Y eso fue como a las cinco y media, casi a las seis, y vienen ahí atrás por la planta de gas que está ahí atrás, en media uno. Vienen caminando a pie por ahí, porque se cae y se le tiran esos dos delincuentes y le arrebatan la cartera y los celulares. Me dicen que el disparo lo hicieron porque ellos quisieron. Después que ellos se montaron, fue que ellos le dispararon, prácticamente a los niños, fue que ellos le dispararon, porque esa es la indignación que nosotros tenemos. Me dicen que eran dos más pequeños. Sí, hay dos, uno tiene seis años y otro tiene cuatro. ¿Y la herida tiene? Esa tiene nueve. ¿Dónde vas con ellos? Sí, yo andaba con ellos. ¿A ti también te atracaron? Claro, yo andaba con los tres niños y mi hermana y yo andaba, no sé. O sea, ya están presos. Ya están presos, gracias a Dios. Pero yo quiero que ahora que se haga justicia, que los fiscales y los jueces se cojan ese caso para ellos y que nos ayuden en eso, que eso es lo que queremos, que todo no se quede así.